El lunes, festejo de usted o mío por medio. Ya veremos, ya veremos. Bueno, muchas gracias Javi por la información del deporte. Estoy en compañía de dos jóvenes músicos. ¿Cómo les va? Fago y Federico, ¿cómo andan? Ellos son integrantes de Estado Vegetativo. ¿Cómo es? Estado solamente. Ah, muy bien. Comemos el nombre. Sí. Hace unos años. ¿Cómo que son la banda? ¿De cuándo vienen tocando juntos? Porque son muy jóvenes. Sí, bueno, nosotros comenzamos en el año 2001 por allá, por aquellos años. Una situación complicada del país. Sí, sí. Bueno, nosotros, el de la banda original que arrancó en ese momento, se inició, digamos, éramos cinco compañeros, de los cuales hoy actualmente hemos quedado tres. Y bueno, y se ha sumado Fago allá hace unos años, Marcos y Flecha, que son, digamos, otros de los integrantes, uno de los chicos más que tocan con nosotros. Ajá, bien. ¿Y cómo fue la unión en ese momento? ¿Cómo decidieron? Porque por allí a muchos les gusta tocar, les gusta la música, pero hay que decidirse, armar una banda y empezar a trabajar, ¿no? Porque es muy difícil empezar a trabajar acá en San Juan. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, empezamos con muchísimas ganas. La verdad que uno de los chicos estaba más metido en la música que otro. Nos fuimos contagiando. Y bueno, hasta que decidimos formar el Estado. Y bueno, pasamos por diferentes estilos, punk, rock, cumbia. Bueno, yo hoy en día ya tenemos un estilo bastante baleado, fusionado con un poco de todo que hace que sea una música bailable y también, digamos, con bastante contenido social. Eso, digamos, que nos llevó a formarnos. Ah, muy bien. Sí, de alguna manera los años que compartimos, ¿viste? Y la buena onda y la amistad, porque... Tiene mucho de eso también, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento coincidimos musicalmente, pero también somos amigos y las ideas, ¿viste? Se cruzan y... Claro, y van pagando. Probemos que en este estilo... Sí, lo fundamental también es que para una banda esto es como una relación también que tenemos. Y lo importante es que somos amigos dentro de la banda, así que, bueno, hay muchas cosas que eso también nos da un favor, un punto extra a la hora de poder componer y ponernos de acuerdo para un montón de cosas. Exacto, ¿no? Y también de aguantar por ahí las malas cuando se vienen, que no salen, no encuentran lugar donde tocarse, dificulta todo, ¿no? Justamente. La amistad también potencia de poder sobreponerse a eso. Bueno, cuéntenme porque ya tienen el tercer disco. Nuestro tercer disco, Despertando la Mente. Ah, muy bien. Muy bien. Eso venimos a contarte, en realidad, que estamos sacando... La semana pasada salió nuestro tercer disco de estudio, Despertando la Mente, que, bueno, tiene mucha producción, tiene más trabajo que los discos anteriores, porque, bueno, esta vez decidimos trabajar con un productor artístico que es Pecho, es uno de los cantantes de las manos de Filipe, y, bueno, él es productor. Ah, mirá. Y también ya trabajó con varios artistas. Nosotros, como hace un tiempo estamos compartiendo el escenario con ellos, llegamos a la conclusión y decidimos con los chicos de que él era el indicado para producir este disco, y, bueno, el loco vino a San Juan, estuvo un tiempo con nosotros, ayudándonos ahí en la preproducción, y, bueno, después fuimos a Mendoza a grabar en el estudio Fader, que es uno de los más grandes de Mendoza. De hecho, hoy en día las bandas de Cuyo, que están más pegadas... Trabajando más fuerte. Bueno, por alguna manera, para decírtelo, no sé, usted señáreme lo que es una banda mendocina que está trabajando a nivel internacional ya. Bueno, es el estudio ahí de los chicos, están ahí todas las bandas de este momento cuyano, donde están surgiendo, viste, artistas grandes, graban ahí. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de grabar ahí, bueno, y después la mezcla y todo lo más se terminó en Buenos Aires. En Apache Studios. Apache Studios. El arte de tapa también lo hizo un diseñador de Buenos Aires. Así que, nada, una apuesta totalmente grande. Muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad que nosotros grabamos nuestros primeros dos discos acá en San Juan, con Sergio Manganielli, que le mandamos un saludo. Y, bueno, y el disco este decidimos pegar un salto un poco más pro, en el cual, digamos, decidimos grabar en un estudio con mucha más reputación, hacer una mezcla mucho más profesional y trabajar con productores a nivel nacional. Por lo cual, digamos, con este disco esperamos justamente despertar la mente de mucha más gente de la que nos está escuchando hoy en día. Y, bueno, y el disco hoy tiene un sello ya mucho más de lo que es hoy Estado con la banda. Es una música mucho más bailable. Es una música que tiene mucho contenido social, como te comentaba. Y, bueno, el disco este lo hicimos entre los meses de septiembre y octubre, rapidísimo. Así que, bueno, y ahora estamos pronto a la presentación. Bien. ¿Las canciones son todas escritas por ustedes? Sí, sí. Todo netamente compuesto por Estado. Si bien, bueno, Facundo y Pablo son los que más últimamente vienen componiendo, escribiendo, vienen inspirados. El disco este, bueno, sí, es totalmente casi inspiración de ellos. Pero, bueno, nosotros de cierta forma también aportamos y hacemos variaciones y modificaciones, tanto musical como en el contenido de letras. Bien. Está bueno eso que decís de las letras, porque por allí hay como un mito de que si la música se puede bailar, en realidad la letra es como decantable, digamos, que por ahí prima más el ritmo. Pero ustedes buscan que una cosa no desmerezca a la otra, digamos, que las dos cosas tengan fuerza. De cierta forma que poder bailar, divertirse, disfrutar y escuchar un contenido de una canción, de una letra que te deja un mensaje. No solamente que sea una letra superficial, sino que vos de repente puedas bailar una cumbia, un reggaetón, un rock, y de repente cuando prestes atención a la letra, te está dejando un mensaje bastante fuerte. Ajá. Como por ejemplo, ¿qué temas son los que ustedes toman para su... Y abarcamos bastantes temas, temas sociales, políticos, medioambientales, de cosas que nos pasan en la vida cotidiana cada uno. Tenemos temas que te contamos lo que está pasando, y tenemos temas que te lo contamos cómo la estamos viviendo nosotros. Y bueno, pueden ser situaciones particulares que nos hayan pasado, o si no, cosas que nosotros vemos en la calle, y nuestro punto de vista de cómo está hoy la sociedad. Ajá, bien. Y me decías que ya están trabajando en la presentación, quieren hacer algo, porque esta es una apuesta importantísima, la presentación también tiene que estar a ese nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Es que el disco, bueno, contó con artistas invitados, varios artistas, y entonces, bueno, la presentación queremos que tenga el mismo impacto. Ajá. Tenemos varios artistas invitados, y sorpresas, sorpresas, sorpresas. Ah, bien. No se puede decir tanto. Oh, nos va a dejar con la incógnita. Tenemos sorpresas, bueno, pero lo importante es que, recuerden todos que el 7 de diciembre, 22 horas, vamos a estar en Ladran Sancho presentando el disco, entradas anticipadas en Cultura Under, entrada súper popular, entendemos la situación que estamos pasando todos, así que, bueno, para afrontar esta crisis, entrada 100 pesos, entrada general para todos, y bueno, la idea es que la gente cuando entre no vea solamente un recital, sino que ya previamente ya se van a estar produciendo visuales, vamos a hacer un mapping show, hay un kiosco de gorras, remeras, discos, y bueno, tenemos un montón de invitados, como decía Favo, y muchas sorpresas que se van a ir dando en el transcurso de la noche. Luego, bueno, también tenemos presentaciones, tal vez estamos hablando de hacer una fecha gratis para todo el público en el Teatro Bicentenario, para que también puedan asistir todos, próximamente pasamos la fecha, al TP. Ah, mira, qué bueno, sí, ¿no? Hay que también por allí abrir un poco el abanico. Sí, sí, por ahí mayores de 18 siempre, esta vez para que puedan ir con los hijos, puedan ir todo. Exacto, bien, justo te iba a consultar, ¿cómo es el fan o el seguidor de Estado? ¿No? Ha ido mutando con ustedes, cuando empezaron era uno y ahora es más grande, tiene familia, los lleva. Sí, hoy en día hay mucha gente que se vino, la venimos arrastrando, desde cuando empezamos con un estilo punk, un estilo más definido, y bueno, a medida que fueron pasados por estilo, nos fueron escuchando un poquito de cada uno, hoy en día vas a ver Estado y te vas a encontrar con una mezcla de edades y de género, que hace, digamos, que sea una fiesta de música. La verdad que, bueno, sí, tenemos gente que nos sigue de diferentes estilos, y edades variadas, sí. Tenemos a Simón, que le mandamos un saludo a un fan chiquitito que va a todos los recitales con nosotros, así que bueno, un saludo para él. Bien, buenísimo. Y tienen también planeado con este nuevo disco salir a tocar en otros lugares, digamos, fuera de San Juan, porque por ahí cuesta, ¿no? Por ahí salir fuera de San Juan cuesta bastante para los grupos. Nosotros ya bien venimos trabajando, hemos tocado en Chile, hemos girado bastante por el interior del país, tenemos ganas de salir fuera del país nuevamente, encarar para México, otros lugares donde el mercado se está abriendo bastante, y bueno, Favo, tenemos varias ideas, ¿no? Bueno, tenemos muchas propuestas también, y bueno, pero como esto está calentito ahí, recién salió del horno, ¿viste? Hay varias cuestiones que se van armando sobre la marcha. Otro poco sale el primer videoclip también, de uno de los cortes del disco, que están, bueno, invitados también los chicos de mano de Filippi cantando. Ah, mira, qué bueno. Bueno, el video se hizo acá en San Juan, y yo creo que dentro de dos, una semana, una semana, creo que se estrena. Fue una producción bastante profesional, se grabó en el barrio Guardiani, participaron todos los vecinos, participó todo el barrio. Ah, qué bueno. Nosotros también participamos como del lado de actores, no de músicos, así que bueno, fueron tres días intensos de grabación, les cuento un poquito nada más para que se enganchen. También hay un, el personaje principal hace parkour por todos los edificios, va saltando, subiendo escalera, y bueno, y ahí se arma una trama, es como una ciencia ficción, un corto pequeño, como si fuese una serie, una ficción, en la cual va a ser bastante entretenida, y se va relatando gráficamente el contenido de la letra. ¿Y este cuándo lo vamos a ver? Y tenemos ganas de que esté la próxima semana. Cuando haga la presentación. Sí, 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 la vamos a estar revisando. Ah, bueno. Sí, estamos igual como todo el tiempo tirando data en las redes, usamos mucho Instagram, así que si lo quieren, por ahí nos quieren seguir, es estado.music, estado.music, estamos así en todas las redes, YouTube, Facebook, Instagram, bueno, de hecho el disco lo pueden escuchar en YouTube ahora, que está disponible, y dentro de poco va a estar en Spotify y formato físico, que es lo que estamos esperando para también arrancar con las giras y todo eso, porque por ahí lo digital, qué sé yo, no, no. Sí, es que ahora ha cambiado todo, ¿no? Por ahí primero tenés que salir así a lo digital, antes tenías que tener el disco en las manos. También está lindo, viste, tener el disco ahí, te viene con la letra, te aprendes las canciones, lo escuchás en el auto. Claro, sí, estaba bueno, tenía una magia eso también. Tienes, tienes. Hay un video justamente que lo grabamos el año pasado, fue nuestro último video que veo que están pasando algunos, se llama Estado por las calles, lo grabamos en la ciudad de Valparaíso, así que bueno, también montamos diferentes cámaras, salimos en el puerto, salimos en la ciudad, donde contamos un poco de todo, así que bueno, ese es nuestro último material discográfico que pueden ustedes apreciar en las redes sociales. Muy bien, mucha actividad en las redes sociales también. Sí, sí, así que bueno, estamos empezando con este Despertando la Mente, ha salido hace menos de dos semanas, la verdad que estamos teniendo bastante repercusión positiva, y bueno, a partir del 7 de nuestra primera presentación, esperamos empezar a despegar un poco y bueno, a girar por todos lados. Estamos representando un poco a la provincia de San Juan, que también acá nos hemos criado y ha nacido Estado, digamos. Bien, bien, ahí estamos viendo algunas imágenes de, ya lo vamos a estar compartiendo, de Estado por las calles en Valparaíso. Sí, eso fue en Valparaíso, grabamos. Qué hermosa ciudad, digamos. Fue una gira que fuimos a hacer y bueno, grabamos un poco de todo y llevamos 20.000 cámaras, así que filmamos, después llegamos acá, mezclamos todo y salió ese video. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias chicos, a todos los éxitos para ustedes. Bueno, gracias por habernos invitado, estamos en contacto, así que bueno, seguramente pronto nos vamos a estar volviendo a reencontrar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, cuando salga el video podemos traerle... Lo estrenamos acá. Lo estrenamos, sí, sí, sí. Nos vemos el 7 de diciembre, no se olviden, 22 horas, la de Aran Sancho. Muy bien, nosotros nos vamos al corte con los chicos, muchas gracias. Hasta la próxima.